Hola que tal mi nombre es Sergio, bienvenidos a este video tutorial donde ahora vamos a ver en lo que es el MySQL WorldBench lo que son los operadores de comparación bien, vamos a usar lo que es nuestra base de datos empresa y ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner la siguiente instrucción igual vamos a seleccionar, ahora vamos a poner un asterisco de que todos nos seleccionen lo que son todos los datos de nuestra tabla por ejemplo vamos a empezar con la de productos, ahora vamos a ponerle donde y entre paréntesis vamos a especificar lo que nosotros queremos bueno existen muchos digamos así operadores de comparación lo que es el igual que siempre vamos a estar manejando bueno después de esto voy a poner esta instrucción de select from de productos para ver todo lo que son los productos bueno voy a seleccionarla y puedo ver que aquí voy a verificar lo que son los productos, lo cuales son estos bueno lo que son los datos o registros de mi tabla de productos bien, por ejemplo tenemos en lo que es el ID, ya hemos visto lo que es el primer comparador vamos a poner producto donde sea igual a 1 lo que es el igual es un operador de comparación entonces nosotros seleccionamos y solamente nos muestra lo que es el 1 igual si le ponemos por ejemplo el 2 solamente nos va a mostrar lo que es el 2 ahora hay otros, digamos así comparaciones o operadores de comparación por ejemplo está aquí nosotros estamos diciendo que nos muestren lo que son solamente el ID de los productos que sean menores a 2 por ejemplo voy a seleccionarlo y solamente me muestra el 1 porque es menor a 2 entonces por ejemplo yo pongo 4, me va a mostrar lo que es el 1, 2 y 3 seleccionamos y solamente me muestra estos igual si nosotros le ponemos la contraria por ejemplo que me muestre lo que son mayores a 4 entonces me va a mostrar del 5 al 10 que son 10 datos que yo tengo registrados selecciona y aquí están del 5 a lo que es al 10 bien, hay otros por ejemplo puedo ponerle que me muestre la diferente lo que es lo positivo o digamos así la diferencia de 4 ¿qué es la diferencia de 4? me va a mostrar todos los datos o registros que menos el 4 bueno voy a ejecutar voy a verificar y me muestra todos menos el 4 no está el 4 como pueden ver bien, ahora hay otras formas por ejemplo puedo ponerle lo que es un AND también es un comparador digamos así lógico operador de comparación puedo comparar igual puedo ponerle ID de productos voy a ponerle la misma pero que no me muestre el 1 también aquí yo le estoy diciendo muéstrame la tabla de productos donde lo que es el ID de productos sea diferente a 4 entonces no me va a mostrar el 4 y aquí ya le estoy poniendo y tampoco no me muestres lo que es el 1 voy a seleccionarlo vamos a ejecutar aquí puedo ver que no me muestra lo que es el 1 ni el 4 bien, otras formas que nosotros podemos hacer esto por ejemplo voy a correr toda la tabla para verificar los datos tengo lo que son estos puedo ver lo que es la primera bueno voy a seleccionar la primera lo cual es 1 igual a 1 y aquí vamos a ponerle lo que es el LAND funciona de esta forma voy a ponerle lo que es el el segundo atributo que es nombre de producto por ejemplo nombre de producto es igual como es texto voy a ponerlo entre apóstrofes o comillas simples televisión aquí si me va a mostrar solamente lo que es la primera ¿por qué? porque lo que como funciona el LAND las dos tienen que cumplir con la misma condición con la misma fila entonces lo que es el LAND de productos vale 1 el cual está aquí y lo que es el nombre de televisión de esa misma fila nombre de producto perdón es televisión entonces vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a ejecutar y ahí me lo muestra ahora por ejemplo voy a volver a seleccionar voy a poner por ejemplo laptop aquí lo que va a estar pasando aquí es que esta si va a ser verdadera pero esta no va a ser verdadera va a ser falsa entonces yo voy a seleccionar voy a ejecutar y no me va a mostrar nada porque ya no cumplió lo que es el LAND también está otro que es el OR por ejemplo vamos a cambiarlo de AN a OR aquí que vamos a hacer vamos a seleccionar y me va a mostrar esto este si me permite porque no importa que uno sea verdadero o que otro sea falso aunque uno no exista de los dos por ejemplo aquí le voy a quitar la AP debe ser que no existe solamente me va a mostrar el que si está bien ordenado el que el que si es verdadero solamente me lo va a mostrar entonces le pongo la AP que es del laptop selecciono y ejecuto si existen los dos me los va a mostrar tuvieron alguna duda comentario o pregunta háganmela saber no olviden suscribirse a lo que es a mi a mi canal para seguir recibiendo más videos sobre este tema y no olviden lo que son los cursos que voy a estar así subiendo tanto este voy a estar informando en lo que es en la página del Face igual no olviden entrar a lo que es a lo que es la página de mytutoriales.com donde van aquí a estar encontrando lo que son los nuevos cursos y algunos otros cursos que ya están en camino por venir bueno esto sería todo y nos vemos en el próximo video tutorial bien